Ok, seguimos aquí en la fiesta de Yurvid. Felicidades por sus 6 años y estamos aquí con Carlos. ¿Cómo te sientes? Pues muy contento y contento de volver a saludar a todos los amigos de Squadron Gamer. Espero se acuerden de mí. Para quienes estuvieron hace como 3 o 4 temporadas, no más fue de 4, estuvo Carlos también con nosotros. Estuvieron los de Yurvid donde nos decían a dónde puedo ir a comer, a dónde poder divertirnos, todo ese tipo de cosas nos lo damos. Gracias a ser, Yurvid Outsiders, ahí estaba presente. Y pues ahora muy contentos porque estamos festejando 6 años, 6 años aquí en Yurvid.com, la guía interactiva número 1 aquí de Guadalajara, donde ahí pueden encontrar todos los eventos que hay aquí, conciertos. También los llevamos, los llevamos al cine, los llevamos a conciertos, obras de teatro. Y aparte pues ahí pueden encontrar ahora toda la guía de restaurantes, cafeterías. Ampliamos, acabamos de modernizar nuestra página. Sí, está muy bonita. Tenemos una nueva interfase y ahora pueden ahí hasta dejarnos nuestros comentarios de un lugar, lo que quieran comentar de un lugar también, lo que quieran comentar de nosotros también. Es bien recibido, todos los comentarios son bien recibidos. Y pues muy contentos de tenerlos aquí en la fiesta de aniversario. Yo me enteré de un chismesazo. O sea, super, bueno, Yurvid estaba solamente en Guadalajara, pero ahora sé que ya no nada más están en Guadalajara, que ya tienen también información de otros dos sitios. Así es, efectivamente, yo creo que a finales de marzo ya está funcionando completamente Yurvid Ciudad de México y esperamos en poquito tiempo ya habría Yurvid Acapulco y Monterrey, para si por ahí alguien nos está checando, también próximamente vamos a tener ahí Yurvid ya disponible en esa ciudad. Estamos hablando mucho de Yurvid, 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 pero no hemos dicho la página. Digo, es muy sencilla, es fácil, ya lo dijimos, muchas gracias. Fácil, www.urdeat.com, ahí pueden encontrar toda la información y después van a poder accesar directamente ahí, escogen su ciudad y van a poder checar todos sus eventos, sus restaurantes, todo lo que tengan ahí en su ciudad. Consejos de tecnología, también vamos a tener información de Escuadrón Gamer ahí, próximamente en Yurvid, también vamos a tener ahí su página, compartiéndola y todo lo que quieran encontrar del entretenimiento y consejos, ahí va a estar. Ahora, sobre todo, lo más importante están en las redes sociales, las redes sociales, ciertamente, están en Facebook. Así es, tenemos Facebook, nos encuentras como Yurvid, nos encuentras en Twitter, como arroba yurvid-com, ahí nos encuentran también, nos pueden encontrar en Foursquare, también donde hagan su check-in, ahí van a encontrar los tips de yurvid.com. Yo quiero que me lleguen los comunicados a mi correo, porque de repente no checo el Facebook. Ahí directamente, Yurvid, tienes ahí para apuntarte con tu dirección de correo y te vamos a estar enviando la información de los mejores eventos que hay en tu ciudad. Entonces, yo creo que, ¿qué más podemos hacer de Yurvid? Los conocemos, son nuestros amigos, sabemos que hemos ido a las fiestas, hemos visto los conciertos, las galerías que tienen, hemos estado en los conciertos también, Susana. El trato fantástico para todos los chavos que de repente lleguen, no sé, que son de aquí de Guadalajara y que se vayan a México y quieran salir, ahí pueden checar todo lo que tiene Yurvid para ustedes y escoger a dónde ir, ¿por qué no? Recuerden que no todo en la vida son los videojuegos, sino también hay una vida social afuera de las consolas. Claro, por eso, y si quieres saber a dónde vas a ir hoy, visita Yurvid.com. Y muchas gracias, quiero agradecer a Beto, Susana, a todo el equipo de Escuadrón Gamer por estarnos aquí acompañando, proyecto que hemos crecido juntos y estamos muy contentos de que ambos vamos en el buen camino. Ahora, ustedes están más viejos que nosotros, ahí está, hay que recargar, nosotros llevamos tres, nosotros llevan seis, ahí vamos, ahí vamos, hay que hacer una competencia. Vamos juntos. Vamos, Chusitos. Bueno, pues muchas gracias Carlos por invitarnos, muchas gracias a la INTE que está allá chambeándole. Alguien tiene que trabajar. ¡Ay, pobrecito! Muchas gracias muchachos por invitarnos aquí a su evento. Y recuerden, Yurvid. Seguimos con más de Escuadrón. Gracias, bolanos.